¡Vaya! 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 ¡Pasaporte! ¡Todo de mi pasaporte! ¡Vámonos! ¡Voy! 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 Bueno, amigos, efectivamente, nos encontramos en la puerta de migraciones. No saben la multitud que hay detrás de mí. Hay como 10.000 personas. No, amigos, no es la procesión. Este tumulto se debe a la baja del precio del pasaporte. Un momento, por favor. Estoy haciendo mi nota. Sí, amigos. De 55 dólares bajó a 15 dólares más 28 soles. Todos quieren irse del país, ahora que sea tan barato el pasaporte. Y yo también aprovecho para renovarlo y me voy del país, amigos, porque en el canal hace tres meses que no la veo. ¡Oye, carajo! ¡Te escuché! ¡Eh, eh, eh! ¡Don Genaro! ¡Pero cómo hizo para escucharme! ¡Estoy a más de mil kilómetros del canal! Bueno, ¿no sientes una pulga que te está caminando por la nuca? ¡Eh! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está, don Genaro! ¡Ahorita la mato! ¡No la mate, carajo! ¡No me diga que...! Así es. Es una pulga la que hemos implantado un microchip satelital cibernético conectado con el ciberespacio de onda de transmisión de banda ancha, a través de las cuales viaja mi voz por toda la Vía Láctea. Pero... ¡Pero esto es increíble, amigos! ¡Pero cómo pudo lograr algo así, don Genaro! ¡No te olvides que soy el zar de las telecomunicaciones! Bueno, sigue la pulga. ¡Sigue con tu reportaje! ¡Y no te olvides que lo que yo digo va a misa! ¡Muy bien! ¡Cuidadito con lo que hablas que la pulga te está grabando! ¡Muy bien, don Genaro! Bueno, amigos, vamos a hablar con algunas personas que están aquí y a preguntarles qué opinan de esta increíble rebaja de los pasaportes. Un momento, por favor, déjame trabajar. Eh, eh, señor, eh, joven... ¡Sí, sí, sí! ¡Amigos! ¡Pero si es Chacaloncito Jr! ¡No me hagas roche, peco, padre! ¡No me hagas roche, peco, padre! ¡No grites! ¡No hagas roche, peco, padre! ¡Estoy pasando fiola! ¡Me haces roche, hermano! ¡Ah, tú sabes que estoy pasando fiola porque me haces roche! ¡Ah, estoy requisitoriado, compadre! ¡Estoy requisitoriado! ¡Estoy con RQ, compadre! ¿Tú sabes que de que mi hermano Christopher, como se llama Christopher, está en el mes morado, pensaba que iba a pasar fiola. Le metió un cuchillo, un pata, y está en cana ahorita. Y ahorita cualquiera que se entera que somos familia de Chacalón, hijo de Chacalón, de arranque, compadre, nos pone orden de captura. Así que no me hagas roche, me quiero arrancar. ¡Ponte un costado, compadre! ¡Ponte un costado! ¡Pero qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Eh, dígame, pero, 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 ¿para qué está sacando su pasaporte? ¿Para qué está sacando? Para arrancarme de acá del Perú, me compadre. En cualquier momento me hacen la cara, además me tengo que ir a Estados Unidos. ¿Pero qué? ¿Tienes un concierto en Las Vegas, en el Madison Square Garden, seguro? ¿Qué concierto va a tener, compadre? ¿Y tú no te has enterado por los periódicos que los gringos se han agarrado a mi perro chacalonero? ¿Cómo? Se han agarrado mi música, compadre, mi perro chacalonero. Ese es mío, siempre pertenece a mí. Y encima la han cambiado de nombre, y con otro nombre quieren pasar, piola, el perro chacalonero es de acá, del Perú, compadre. El perro chacalonero es barrunto, compadre. Es tuyo, el perro. Es mío, compadre. Pero, un momento. El Agustino, Santanita, Nocheto, la gente brava, ya de ahí es el perro chacalonero. Pero, un momento, un momento, chacaló. Tú no puedes ir alegremente a los Estados Unidos sin decir que es tuyo. Tienes que llevar alguna prueba convincente para los gringos. Claro que tengo que tener pruebas, compadre. Acá está mi prueba, mírame. El perro chacalonero es mío, hermano. Pero, ¿qué prueba traes en ese maletín, por favor? Miren, tu compadre, acá está, para que vean. Bueno, realmente no creo que te hagas una buena prueba. Acá está más de ver, compadre. ¡Vá a salir, cabrón, en España! Y tu peces eso, esto es el perro chacalonero. El perro chacalonero, el perro chacalonero, el perro chacalonero, el perro chacalonero, el perro chacalonero. Oye, 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 salvele acá, salvele acá, salvele acá, que no se salga, cochino. Dios mío, pero, pero, ¿qué hace con la... Por favor, amigos, bueno, sigamos con la entrevista. Vamos a ver a quién, vemos por acá. ¡Carillo bonito, por Dios! ¡Y andará! Disculpe, amigos increíbles, el zambo ropero aquí en la cola de migraciones. Vamos a conversar con él. Zambo ropero, ¿para qué está sacando pasaporte? Me voy de este país, sobrino. Me voy ya, no, ya no quiero saber nada del perro. Pero, pero... Muy bien, amigos, muy bien, muy bien. Pero, pero... Me voy al extranjero de por vida, mira, sobrino. Pero, por favor, ¿y qué pasó con...? Y se llama Perú. Con P de patria. La E del ejemplo, la E del Ripe. La U de la audión, por favor. ¡No te vayas, Zambo! Eso era antes, sobrino. Ahora es la P de pasaporte. ¡Ah! La E del extranjero. La R del residente. Y la U de la USA. Estados Unidos. Pero, 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 Zambo, ¿por qué tan decepcionado del Perú? Bien, sobrino, te voy a decir la verdad. Antes, para el 31 de octubre, nos contrataba para la canción criolla, por mis madres, las peñas, los callejones, con guitarra, cajón. ¡Ahora! Ahora tengo quince contratos para Halloween. Pero, por favor, quince fechas es bastante. Zambo, seguramente te han llamado para la canción criolla, para que cantes criollo. ¡Ah! Ojalá fuera para eso. Entonces. Ojalá, para estar parado en la puerta de disfrazado de calabaza horneada. Yo me voy volando. ¿Pero cómo? ¡Como la vieja! Bueno, amigos, es una lástima que perdamos a este gran artista, de gran trayectoria. Bueno, seguimos por aquí. Amigos, increíble, increíble. Una señora que vive todavía. Permiso. Bueno, aquí tenemos a otro señor. Eh, señor. Señor, disculpe. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Sí. Perdónme. ¿Lo conozco? Es mejor que no me conozcas. Bueno, la verdad, ¿qué me importa quién es? Señores, ¿qué le parece la oferta del pasaporte? Ah, me parece genial. Sí, sí, sí. Pero ese gesto. Ese gesto. ¡Ese gesto! ¡Me ha traído recuerdos! Señor, le parece, le parece lo más. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ha venido a renovar o a sacar nuevo pasaporte? Bueno, ha venido a renovar cuatro pasaportes. ¿Pero cuatro? ¿Pero cómo que cuatro si por persona es uno, señor? Bueno, son cuatro pasaportes, pero la misma persona es para mi ex. Todas con la misma foto, pero con diferente nombre. Oiga, un momentito, un momentito, un momentito. Aquí va a haber un error. Esto está medio sospechoso. ¿Cómo que cuatro con la misma foto y diferente nombre, por favor? Bueno, es fácil. Pues, hermano, voy a hacerle pasarlas como cuatrillizas. ¿Cuatrillizas? Pero, disculpe, pero ¿cómo se llama su ex? Jackie. Jackie. Jackie, me suena, me suena. Jackie, el gesto. Es su nombre. Lo he escuchado en otro lado. ¿Qué le parece, amigo? ¿Le parece? Señor, otra pregunta. Mire, yo quisiera preguntarle... No, pero me están dando una llamada por celular. Un momentito. Bueno, bueno, bueno. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Aló, Alberto? Sí. ¿Qué cosa quiere, chino? ¿Alberto? ¿Chino? Sí, sí. Ah, ¿quieres que renueve tu pasaporte? ¿Pero cuál? ¿Quieres el peruano, el japonés o el chileno? ¿Peruano, japonés, chileno? Algo me suena. ¡Algo me suena! Oye. Ah, sí, sí, sí. Oye, pongo una aprovecha que estoy en la Colón y le sacamos el pasaporte, le renovamos su pasaporte a Keiko Sachi, y de paso, su perro. Ahí está. Keiko Sachi, quiero que aquí. Mi olfato de periodista me dice que aquí, que aquí hay algo. Pero, amigos, ¿o voy? ¡No, no! Señor, ¿le puedo hacer otra pregunta? Bueno, está bien, adelante. Pero espero que sea la última pregunta, porque ya me estás cayendo espeso. Señor, seguro que no lo conozco, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿no le dice algo a las letras S-I-N? S-I-N. Sim, 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 sim. No doy, no doy, no doy, no doy. Entonces no me conoce. Señor, juraría que lo he visto en algún otro lado. Bueno, a partir de ahora usted será el señor, no lo conozco. Entonces siga nomás, señor periodista. Señor, no lo conozco. Una pregunta. Ya no quiero más preguntas, tengo que leer mi ídolo de barro. Sí, pero mire, yo quisiera preguntarle... Perdón, doctor. Perdón, marinero. ¿Usted no murió en el Huascan? No, no, no. Aquí tengo que comprarme mi disfraz de Halloween. Ya, algo más, ¿se lo ofrece, doctor? Si diga el bisalmirante que me mande un helicóptero que me mande, porque ya no tengo ganas de caminar. En este momento. Rápido. Permiso. Gracias. Marinero. Base naval. ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es usted! ¿Quién? ¡Popeya, el marido! Este va a ser un pausate y mesa, Dios mío. Suelicóptero está en camino, doctor Vladimiro Montecínico. Es muy bien. Este tarado lo ha confundido con Vlad... ¡Con... ¡Ble, bl, 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 bladimiro Montecínico! ¡Pues sí! ¡Es usted! ¡Me descubrieron! ¡Aló! ¡Plan B! Gustavo Osirra suelta el globo en Surquillo para dejar sin luz a Medo Lima. ¡Ya! ¡Qué burla! Amigos, increíble. Este lo no sería y ha hecho un apagón. Solo podía hacerlo el Doc de Don Genaro. ¿Quién es quien apagó la luz? Bueno, no hay luz, no hay plata.